Hey people, hola como estan yo soy Deanne y bienvenidos a otro video mas en esta ocasión Fuck, no me he afeitado, hold on Listo, en esta ocasión andamos de el Bayern Munich because I love him No, no es cierto la verdad es que no soy tan fan del Bayern Munich pero pues me gusta la camisa Entonces la vi, la compre, x no, el punto es que estamos aqui con otro video mas Donde como ya lo vieron en el titulo del video Pues vamos a hablar entre las diferencias, entre algunas situaciones de cuando eres niño A cuando eres pues un joven, un adolescente común, corriente, como cualquier otro Hacer la tarea para un niño, este en el nivel que este llamándose niño, kinder o primaria Hacer la tarea siempre va a ser un problema wey Esos niños son del demonio wey, lloran como si no hubiera mañana I can't Pero tu lo sabes, es como que de la mamá te habla para que hagas la tarea Y es como, hey tu, Remberto, ven, vamos a hacer la tarea Y el morrito nunca quiere hacerla wey, siempre se niega, siempre va a hacer sus berrinches Digo, porque lo digo por experiencia, mira que yo tengo tres sobrinas Entonces, you know Pero al contrario, cuando una mamá le dice a un adolescente que haga la tarea Este simplemente le dice Sí, ahorita la hago Sí, me dejaron muy poca Yes, ahorita la hago Mientras el joven está pensando por dentro Mañana la hago en el salón, mañana tengo dos horas libres antes de esa clase Pues mañana la hago Sí, ya está Bañarse Este también siempre va a ser un problema Y digo, me siente identificado Porque pues vamos a confesarlo Es momento de confesiones Pongan música de confesiones Por favor Producción Ok Yo era un niño, un pequeño niño La verdad es que no me gustaba bañarme Y tardaba días No sé si semanas, no creo No, no creo Pero tardaba de tres a cuatro días en decidir si quería bañarme o no Más los días que tomaba valor para bañarme Entonces pues así es, ¿no? Y supongo que así es como con todos los niños Porque wey, a los niños nunca les gusta bañarse O sea, hay que implementarles la limpieza, la higiene personal Desde muy niño, sí vas a tener mejores huercos Pero al contrario de los jóvenes Pues si un joven llega a olerse que está mal Ese persona se baña, este, directamente O sea, ¿cómo? Directamente no Rápidamente Rápidamente va a bañarse y es como de Sí, wey, entonces pues no, no quise entrar a la clase Porque pues dije, todavía tengo ocho faltas, wey Entonces yo hubo siete y dije, bueno, pues es la última Fuck Oye, ¿me esperas? Voy a bañarme I'm coming Ver televisión Cuando un niño, cuando un pequeño, un niño Vaya, está viendo televisión No puedes interrumpirlo Si te atreves a interrumpir a esa criatura No sabes cómo te va a ir No con sus papás, wey Con él Mientras tanto, cuando un joven está viendo la televisión Es como de Cámara de Diputados Por México Sexagésima tercera legislatura ¿Tú quieres ser mi novia? Y por último, hablar por teléfono es súper diferente Con los niños A con los jóvenes Porque los niños es como de No Mamá Mamá Sí, mamá Mamá Ya, niño, ya Dile adiós Corre, que se me acaba el crédito Ya, dile adiós Sí Son las imitaciones más pésimas que ha habido en YouTube Mientras tanto, las pláticas de un joven es como de Sí, wey, pero espérate Es que aquí está mi mamá Las caguas Sí, wey Ya tengo los envases, pero O sea, ¿cómo le hacemos? Entonces compramos vasos de litro La vaciamos y un popotis como si las fuéramos comprada en la paletería En clase Es neta, wey Va Va, puto el que se embriera primero Ya está Sale Te veo en 10 minutos Bye Este video está concluyendo Si alguien llega a ver este video, gracias Si tú tienes más diferencias entre jóvenes y niños Bueno, entre situaciones diferentes que hagan los niños a los jóvenes O ya sabes, ¿no? Algo parecido Por favor, déjamelo en un comentario aquí abajo Y dale me gusta Si te apetece Te pediría, por favor, que te suscribas a este hermoso canal Ya que subimos video todos los lunes Los miércoles En un Friday Abajo, como siempre, te voy a dejar mi Twitter Mi Instagram Mi Facebook Porque ya tengo esas tres redes Ahí abajo te salen las letritas azules Si le das click y te manda directamente a las redes sociales Como ya lo dije, este video está concluyendo Si alguien llega a ver este video, gracias Y nos vemos en otro video más Gracias y bye, people